Radio TV Digital Mágica Buen día, hoy 3 de febrero del 2016 Comencemos el día con una palabra, determinación Mi determinación está supercargada de fe Un mes entrando en el año nuevo Mantengo mi determinación a medida que avanzo hacia el logro de mis metas Cuando mis aspiraciones e ideas para mejorar mi vida llegaron a mí por primera vez Me sentí lleno de fe Hoy infundo esa fe con energía Sé que las ideas divinas no habrían venido a mí sin un camino para su cumplimiento Mis pasos son guiados por Dios Recibo la claridad que necesito para lograr lo que estoy decidido a hacer Al orar visualizo que mis metas ya han sido logradas Puede que sienta alivio, orgullo y gozo Porque mis sueños se han convertido en realidad Mi energía es fuerte y mi fe lo es todavía más Mi determinación es osada y vibrante Porque recuerdo que con Dios todo es posible Referencia bíblica Encomienda al Señor tus acciones y tu pensamiento Serán afirmados Proverbio 16, 3 Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades